Muy bien, muy gracias señora Cande y género John Jairo Andrade. Los que están de la cruz hacia acá, que si se pueden correr un poquito, los que están sentaditos, por favor, un métrico más atrás, si es posible. Un métrico más atrás, los que están sentados ahí en el piso, corramos un poquito para atrás, necesitan un métrico más. Son bastantes bailarines, necesitan que nos colaboren, por favor, por favor. Si se corren un métrico, ya pasamos por acá, hay cariocamos, por acá, hay cariocamos, por acá, hay cariocamos, para cada uno. Bueno, muchas gracias. ¡Anti Guermi Futumayo! Festival de Danzas, municipio de Simundoy. Preparados con los celulares, preparados con la transmisión en vivo, para que conozcan el trabajo de nuestros bailarines a nivel mundial. El jurado calificador preparado a Tintarota, esta es la última calificación que se había propuesto, se aprobó en reuniones de coordinación de cultura, Consejo de Cultura, de Administración Municipal. Y qué bueno, que gocemos este espectáculo. A veces no podemos apreciar el desfile en la calle, aquí lo apreciamos súper bien. Preparado Andy Guermi Futumayo. Pues Erika tiene patines, ella decía que patines, querida, no sé. A recibito muy especial, a Rodríguez de Caldas, a Guardirte Futumayo, HSE Ingeniería, gracias a Aspalle, la empresa de Aseo, felicitaciones al señor gerente Juan Carlos Germáez, por ese trabajo incansable, por mantener limpio a Simundoy. Gracias también a Acua Simundoy. Más abajo, más abajo, por estar en el centro. Agradecimiento a la Gobernación del Mutumaño, Juan Herger Rosero Peña, gobernador, alcaldía municipal, ingeniero Donayro Andrade, alcaldía. ¡Vamos, vamos, vamos! Si alguna persona conoce dónde están las cuchillas para prender las luces que están acá por la cruz, que por favor, las encendamos, estas luces. Si alguien conoce dónde está el apagador o la cuchilla. ¿Estamos listos? Bueno, ustedes no dan órdenes, levanta la mano y listo. El mejor traje, el mejor colorido, el mejor maquillaje. Señoras y señores, con ustedes, el grupo de lanzas Andy Guarni Putumayo, los recibimos con un fuerte aplauso. Amor equivocado, a petición del público, juntos, equinoccio y los realeros de San Juan. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué quiero? ¿Vogu, Miguel? ¡Qué quiero estar con mi trueta! ¿Vito, Pablito? ¡Sabrosito! ¡Viva Pasto! 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 ¡Gracias! 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 en el municipio de Sibondoy consolidándose una vez más que Sibondoy es la casa